Este club inició con una idea loca de parte mía en el 2016 Me llevan la moto lo que es Comandato, que son los que prácticamente prueben la marca Suzuki Me estoy poco a poco preparando y recopilando y buscando a la gente que por primera vez aquí en Guayaquil Tenía lo que era la Suzuki Gixxer Automáticamente pasamos a hacer lo que es Club Gixxer Guayaquil El primer Club Gixxer Guayaquil aquí en el Ecuador ¡Gracias!